Música Mi trabajo básicamente es traer las partes donde el avión lo requiere, básicamente, y para hacer procesos de stock en los diferentes puntos donde la compañía tiene operaciones. Fort Love Dale es nuestra sede principal, el aeropuerto principal, HUB, como lo llaman en inglés, también tenemos en Dallas, en Houston, Chicago, Las Vegas y Atlantic City. Básicamente mi función es que si un avión se daña y necesita en parte, se la haga llegar, no importa si es en Estados Unidos, en Latinoamérica en general. Música Muchos de estas mercancías se mueven a nivel internacional. Estos equipos que nosotros manejamos son aviones Airbus, la base de ellos está en Alemania, Francia, y muchas partes se consiguen en Europa, la gran mayoría en Estados Unidos, pero cuando un avión requiere partes para su reparación, se tienen que exportar desde Estados Unidos. Es una responsabilidad alta, porque de todas maneras las normas que exige el gobierno estadounidense son muy exigentes. Entonces a nivel documentacional, tienes que estar seguro que lo que se está mandando sirve al avión, la responsabilidad de las vidas de los pasajeros van, no importa si es una llanta, un tornillo, la nariz del avión, la ventana, tienen que estar bajo los marcos de seguridad. Y obviamente lo más expedito, porque nadie quiere, usted está en sus vacaciones, usted no quiere permanecer un día o una hora sabiendo que son tiempos de sus vacaciones, son tiempos de negocio o una urgencia familiar. Entonces la responsabilidad es enorme, pero uno la asume con un criterio profesional. Estudié en la Universidad Cooperativa de Comercio Exterior, Comercio Internacional. El proceso actual es mi proyecto de grado para tener mi título aquí en Colombia. Yo fui un muy buen estudiante, no es que lo tenga que decir yo, pero fui muy buen estudiante, mis promedios fueron altos y lo único que me faltó fue presentar mi tesis. Entonces ahorita retomé ese capítulo no terminado en mi vida para obviamente tener mi título. Entonces los criterios responsables que forjó la universidad en mí sirven. Y también en la vida personal, porque uno, obviamente llega uno a Estados Unidos y le toca empezar de ceros, pero uno tiene como ese interés de seguir adelante, porque en últimas uno es profesional, uno tiene que hacerse mostrar. Me considero bastante exitoso y bastante afortunado. El éxito está ligado obviamente a la academia, a la universidad cooperativa, porque sin los conocimientos que tengo, llámense arancel, llámense importación, llámense exportación, es universal. Si uno lo hubiera tenido, si uno hubiera aprendido lo que aprendí en la universidad cooperativa, no tendría el cargo que tengo ahorita. No tendría, por ejemplo, la oportunidad de viajar que tengo ahorita, explorar.